Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno chicos, tengo muy buenas noticias que daros. Lo primero deciros que me he echado la voz abajo, me he acostado a las 6 de la mañana en el día de hoy y me he levantado exclusivamente para traeros este vídeo. Así que ya podéis imaginar, ¿no? Más habiéndolo visto en el título y la miniatura. Al Escape, este famoso mod que llevo trayendo vídeo una pecha de tiempo, por fin ha anunciado su fecha de salida con una especie de tráiler de vídeo que vamos a ver ahora y vamos a reaccionar a ver qué nos enseña, a ver cuándo es esa fecha. Así que chicos, quiero que todo el mundo me deje su like, pero ya, es cosa que no hay discusión posible. El like lo quiero ya. Vamos a intentar petar este vídeo que Al S6 diga ¡Uff! Vamos a hacer una cueva de Yoshi, ¿no? Bueno, en fin. Y suscribíos al canal activando la campanita, muy importante y me ayudáis muchísimo también. Lo dicho chicos, vamos a empezar con el trailercito, a ver qué es lo que vemos, ¿vale? A ver si enseñan cosas interesantes. Nada. Vale chicos, he puesto la calidad del vídeo en 4K para que todo el mundo lo pueda ver perfectamente. Y esto va a comenzar, le he quitado el sonido, dura 2 minutos, casi 3. Así que cogeros unas palomitas porque seguramente haya muchas cosas que analizar y es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, hace mucho tiempo, falta decir aquí, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Vale, vemos que la gente diciendo ¿cuándo va a salir Al S6? Queremos Al S6, ¿no? La gente, pues bueno, protestando porque quiere ya este modo. Pero entiendo que es lo que ha querido poner ahora, ¿vale? Ahí ven aquí caminando por una cueva, lo evitando la verdad, se nota que está en modo creativo. Abre un cofre y se fija en coger un mapa, ¿no? ¿Y ese mapa qué te va indicando? ¿Las cuevas o algo? Creo que sí, ¿eh? Vas a ocupar una especie de pasillo, de dungeon, ¿vale? Esto era como una especie de lugar donde, como el lobby, ¿no? Donde vas a poder reposar. Y encuentras como una especie de libro. Este libro, que está en esta cueva, te va comentando los tipos de cuevas que existen, ¿no? Las Magnetic Cave, no sé qué. Aquí estamos en una, que es la Magnetic Cave. Fijaos, vemos ahí algunos de los mobs, los imanes, tal y cual, un poco rara esa cueva. La Primordial Cave, que es la de dinosaurios, ¿no? La del centro de la Tierra. Aquí vemos la Primordial Cave, los subterranodones, acordad que son estos terranodones. Muy bonito se ve este sitio, por cierto, ¿eh? Vemos al T-Rex, qué guapo, tío, cómo abre la boca, me cago nada más. Cómo abre la boca, T-Rex. Ahora vamos a ver la Toxic Cave, ¿vale? Recordad que son cinco cuevas, las que añadían al principio. Nada, un lago tóxico aquí, todo lleno de fluido, más tóxico que vuestra ex. ¿No tengo ex, Jesús? Bueno, pues nada, para tener una ex tóxica mejor no tener nada. Ahora va a la Bizarre Charm, que es como la fosa de las Marianas, ¿no? El lugar este Bizarre, vemos que se sumerge, no una cueva como tal, ¿eh? Como, ostras, aquí no veo nada, ¿eh? Vale, va con un submarino, va con un submarino. Veo muchas rocas, veo bichos muy raros por ahí, ¿eh? Bueno, ¿y eso qué es? Una gamba, marisco, marisco. Ostras, mire, se queda ahí mirando, ¿no? Te saluda. Madre mía, madre mía, me han pasado muy rápido ahí, pero... A ver, hay cosas que comentar, ¿eh? Esta es la cueva de los horrores, se ve un poquito regular nada más, pero bueno, hay horrores, o sea, está oscuro. No es el mundo de Tutti Frutti, de hecho, había una cueva que era de caramelo. Vemos por aquí polillas, las veis volando, los magos, y ya por último, vemos que se activa ahí una cosa al final, dándole a este botón. Me imagino que esto tendrá que ver con lo que viene siendo la... ¿cómo se llama? Sí, la nuclear, la redactive, esta... o la magnética, una de las dos. ¿Cuál? Mezclando las dos, ¿eh? No me extrañaría nada que haya ítems que tengas que craftear mezclando cosas que consigas en una cueva con cosas de otra. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? Madre mía, bombazo, ¿no? Bombazo informativo, ha explotado, pero esto con la bomba nuclear... ¡Ostras, vaya pepinazo, ¿no? ¡Y qué buen efecto! A ver, se ve un poco falso, pero bueno. ¡Madre mía! ¿Cómo puede ser? Y mira el abedro. Vale, 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 chicos, chicos. Chicos, que no me he fijado bien. El 19 de octubre vamos a tener por fin el mod de Alescape. Dice aquí para qué versión. Alescape, ¿vale? Con la letrita. Y no nos dice si va a ser para la 1.20.2 directamente o para la 1.20, no lo sé. A ver, octubre del 19 de 2023, ¿ok? Dime versión, ¿no? O sea, sabemos que va a ser para la 1.20, pero... Bueno, pues qué deciros, chicos. El mod sale prácticamente en 20 días, menos de un mes. Ya no creo que vayan a lanzar mucha más información. Recordad, 5 cuevas nuevas nos van a estar esperando. De hecho, cada cueva de las letras de Capes hace referencia a una de las originales. Aquí vemos que la C es la de la... No, la de la cueva de los dinosaurios. La de la A, la fuerza de las Marianas. La V, la cueva radiactiva. La E, la de los horrores. Y la S, la cueva magnética. Como os digo, no creo que saquen mucha información ya. Si queréis ver un poquito todo mejor, detalles y demás, os he subido muchos vídeos en mi canal acerca de... Bueno, de la información que iba saliendo, ¿no? En su momento. Sí es cierto que posiblemente en futuro se vayan actualizando, vayan sacando nuevas cuevas, ¿vale? Pero bueno, en fin, incluso nuevas criaturas a las ya existentes. Por aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy. La verdad es que me ha dejado muy sorprendido. Necesitaba ya un alescape en mi vida. Me está aburriendo Minecraft, no, hombre. Me está aburriendo, pero lo necesitaba. Así que chicos, ya sabéis. Espero que disfrutéis mucho del mod cuando salga. Y nada, para cualquier cosa, aquí me vais a tener. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau, chau. Un abrazo grande.